Vamos a tener un panel, un panel con empresas, personas, líderes que nos van a compartir los retos, nos van a compartir la experiencia y toda la información que tienen para nosotros respecto a esto como resulta y como involucra positivamente el éxito de las empresas. Grandes mensajes que nos llevamos hasta el día de hoy, hasta el momento, la tecnología, ciberseguridad, inteligencia artificial, si están de acuerdo en este momento, el pasado ya no es opción, no podemos hacer a un lado todo lo que está ofreciendo el mundo de la tecnología para nuestro beneficio, el pasado no es opción y parte de ello es lo que vamos a presentar hoy como parte del panel, para ello invito a Sagnite que va a moderar el panel y ella va a presentar a los invitados. Gracias, bienvenida. Gracias Mario, estoy muy contenta de estar aquí, de estar aquí en mi Casa Mundo Ejecutivo, una de las revistas más importantes de negocios y bueno, como lo decía Mario, voy a presidir este panel, este panel que se llama ¿Qué esperan las empresas de la tecnología del mañana? Y para eso voy a presentar a tres invitados, el primero es Fernando Treviño, quien es Director General Adjunto de Tecnología de Bananorte, un aplauso por favor. Gracias, buenas tardes. Me voy sentando yo también para poder recibir al resto de los invitados. También, por favor, un aplauso para Ricardo Galicia, quien es el Director de Desarrollo de T-Node, T-Node, una empresa mexicana especializada en tecnología de la información. Un aplauso por favor también. Gracias. Y por último, también a Jesús David Garay Gordovil, quien es Chief Transformation and Information Officer de Hospitales MAC. Muchas gracias a los tres por estar aquí con nosotros y bueno, vamos a comenzar con la primer pregunta que me gustaría que la contestara en este caso Ricardo Galicia. La primer pregunta es ¿Cuáles son los retos y oportunidades de la tecnología en los próximos años? Gracias, buenas noches. Primero que nada, es un placer estar aquí en este evento con estos panelistas. Y respecto a la pregunta, desde la perspectiva de T-Node, uno de los principales retos y tomando como referencia lo que nos platicaba Alfonso hace unos minutos, es que la tecnología va avanzando tan rápido que puede llegar a ser un poco tentador sacrificar calidad por salir muy rápido con algún producto para tratar de adoptar la tecnología que ahorita pareciera que el primero que pegue va a pegar muchas veces. Creo que cuando tú eres un fabricante de tecnología en cualquiera de las industrias en las que tú te especialices, ciberseguridad, inteligencia artificial, etcétera, etcétera, tienes que tener mucho la conciencia de que es muy importante la calidad del producto que vas a estar llevando al mercado, porque si la calidad es la correcta, la adopción va a ser más rápida, el valor que va a agregar a los clientes va a ser mayor y en consecuencia la oportunidad va a llegar. La pregunta habla de retos y oportunidades. Si tú no logras tener esa sabiduría, paciencia, conocimiento y obviamente la velocidad para sacar los productos, es muy probable que una oportunidad que hoy se ve muy atractiva pueda pasar enfrente de ti, no la abordes de manera correcta y entonces los clientes usuarios a los que tú estás tratando de llegar puedan percibir una calidad no óptima en los productos que estás tratando de ofertar. Desde la perspectiva de T-Note, eso sería. Bueno, si nos puedes contar, Fernando, cuáles son estos retos y oportunidades de esta tecnología en los próximos años. Gracias, gracias a todos, gracias al Mundo Ejecutivo, un placer estar con todos ustedes. Como ahorita escuchamos, estamos en un mundo cada vez más digital. Nuestras interacciones con componentes tecnológicos cada vez son más frecuentes, comunes y a veces transparentes. Sin embargo, cada interacción genera una marca, una huella, una huella digital que cuando se conjunta con una serie de información o frecuencia, te genera un perfil digital. El perfil digital se va especializando dependiendo de las industrias. Por ejemplo, cuando ustedes usan el móvil para entrar a un marketplace, pues ustedes a lo mejor compran, no sé, un refrigerador, una televisión, un champú. Y esa marca genera un evento en el momento que lo hiciste, la frecuencia con la que lo haces, la hora, el lugar, el monto, y te va generando con la frecuencia un perfil. Con ese perfil, las empresas que pueden manejar esa información pueden hacer algún tipo de ofertas. Por ejemplo, si compraste un champú hace tres meses, pues con la información que ellos puedan procesar, pues te ofrecerán un champú tres meses después porque saben que ya se te acabó el anterior. Pero también a veces te ofrecen cosas que tú no tienes nada que ver, porque el perfil en donde tú caíste, resulta que forma parte en otras personas que son del mismo perfil, pues les gustaba comprar un proyector y te lo ofrecen a ti por si acaso, pega y lo compras también. En el sector financiero donde yo pertenezco, la huella digital que vas dejando son las con las interacciones en los sistemas en los que participas. Cuando usas un cajero, cuando hablas al call center, vas a una sucursal, usa la banca móvil, todos van dejando una huella digital que conjuntado con tu perfil demográfico generamos un dato que nos permite conocerte un poco más. El manejo de esa información de una manera correcta y con las herramientas como las que hemos visto ahorita, permiten conocer al cliente mucho más y conocer al cliente mucho más nos permite satisfacer necesidades y evitar molestias que a veces todavía no existen. Ese manejo de información también tiene sus grandes compromisos porque tienes que hacerlo dentro de un maco ético, cuidando la privacidad de la información, con los mecanismos de seguridad que ahorita nos comentaban y cuidando que todo ese acceso de información esté bien controlado. Nosotros somos una empresa súper regulada, tenemos controles autoimpuestos para el acceso y control de la información y también todo el paraguas regulatorio nos controla qué podemos y qué no podemos hacer con esa información, pero bueno, hay que cuidar ese manejo de la información. Por eso para mí uno de los retos y oportunidades es que aquellas empresas que estén preparadas para manejar los grandes volúmenes de información, para procesarlos, para analizarlos, tendrán una ventaja competitiva sobre el resto de su misma industria. Gracias. Gracias, Fernando. Huellas digitales. Jesús, cuéntanos desde la perspectiva de Hospitales Mac, ¿cuáles son nuestros retos? Bueno, los retos en el sector salud siempre van a ser retos que tengan que ver con el tener una cultura adecuada de datos. El sector salud es una, si ustedes agarran ahorita su móvil y buscan industry information driven y lo más seguro es que les vaya a salir hasta el mero arriba, salud. Es una de las industrias que trabaja con más salud, con más información, perdón, con más datos. Sin embargo, también es triste que si ustedes buscan por ahí en reportes anteriores de los sospechosos comunes, Gartner o ICD, o inclusive un reporte del índice de conectividad global, que lo hizo, por cierto, Huawei hace algunos años, creo que el último que lo hizo ellos, ustedes buscan, ustedes se dan cuenta cuál es la industria que tiene menor penetración de tecnología, es justamente la salud. Entonces, ¿cómo es posible que trabajes con tanta información y tengas tan magra penetración? Entonces, yo creo que tiene que ver con la cultura de los datos, tiene que ver con que crees en la organización una gobernanza adecuada, que crees un equipo que pueda hacer calidad de datos y luego ya después empezar a construir una infraestructura. ¿Sí? Dentro de ella. Entonces, creo que el primer reto que debe de buscarse es cómo construyes en una empresa, o en una industria en este caso, que es tan data driven, una cultura adecuada. Entonces, creo que tendríamos que empezar por tener o arrancar conversaciones ahí. Justo este tema de los datos es la siguiente pregunta, el siguiente tema que me gustaría que Fernando la contestara. Ya hemos hablado bastante sobre este tema que es sobre inteligencia artificial, que según estatista, el tamaño del mercado para 2025 será de 234 mil millones de dólares. Ante esto, Fernando, ¿cuáles son las necesidades de las empresas para atraer el tema de la inteligencia artificial? ¿Cómo lo están viendo desde la perspectiva de tu industria y para Banorte? Gracias. En Banorte estamos usando la inteligencia artificial de hace 7, 8 años. Iniciamos con un chat sustentado en Watson, de la empresa IBM, y ese chat inicialmente te atendía a temas informacionales, cómo apretar una cuenta, cómo hacer una aclaración, cómo pagar un crédito adelantado, y te iba llevando en base a la interacción que tenías con ese chat para responderte las preguntas, primero, informacionales. Lo evolucionamos hace años y ahora puede ser transacciones monetarias, pagar servicios, transferencia de cuentas, adelantar un pago de un crédito, entre otras transacciones. Todo esto buscando el enfoque hacia la mejor experiencia de los clientes. Ahora tenemos un avatar. El avatar es una figura que te ve, que te escucha y te contesta. Y ese avatar lo tenemos instalado en forma pilota, en unas sucursales, porque lo que tenemos que aprender, no es que el avatar va a funcionar, sabemos que funciona, porque tiene atrás toda la inteligencia artificial que hemos desarrollado. Lo que estamos aprendiendo es la interacción humano-digital con los clientes. Tenemos que entender si ese avatar, cuando te conteste una pregunta, o quieras hacer algo específico con él, la interacción que el cliente sea la correcta. Si necesitamos que sea sobre una tableta, si necesitamos que sea en un cuarto cerrado, etcétera, etcétera. Estamos aprendiendo esa interacción de tal manera que el uso del avatar permita mejorar la experiencia de los clientes. Ahora, también estamos usando la inteligencia para mejorar la productividad de nuestro personal interno. Hoy, las videoconferencias que hacemos, se generan automáticamente minutos o resúmenes que te permiten eficientar la parte de productividad individual, o generar representaciones, como mencionaban ahorita, de una manera muy sencilla, en base de datos o archivos que le proporciones. Pero yo creo que la parte más importante que estamos atacando con la inteligencia artificial es el manejo de los grandes volúmenes de información. Ahorita yo les decía que los datos es algo diferenciador entre las empresas. Bueno, nosotros estamos trabajando muy fuertemente en recopilar toda la información que podamos de nuestros clientes, porque tenemos como objetivo generar múltiples modelos, como bien lo decían ahorita, que ya tenemos cientos. Por ejemplo, tenemos un modelo que predice el abandono de un cliente. El modelo se maneja con la información y con la inteligencia artificial. Dices, ¿cómo el abandono de un cliente? Sí, en base a sus patrones, sus saldos, sus consumos, etcétera. Sabemos si un cliente es propenso a irse y la acción que tenemos que hacer para evitarlo, pues es que los ejecutivos vean por qué no está contento, qué hemos hecho mal, qué no lo hemos atendido, para que reaccionen y cambien esa tendencia. Pero también podemos tener modelos donde, por ejemplo, te motivemos a ahorrar y dices, ¿cómo? Pues imagínense que ustedes viajan cada año de vacaciones y siempre que viajan de vacaciones, usan su tarjeta de crédito del banco y con eso pagan sus aviones, su hotel y sus consumos de allá de donde anden de vacaciones. Y después con tu cuenta de captación, pagas la tarjeta de crédito. Y eso lo hemos visto recurrentemente en los últimos tres años. Con los modelos de inteligencia artificial podemos detectar que este año te estás quedando corto en tu cuenta de captación y no vas a poder irte de vacaciones. Entonces te mandamos una campaña y te digo, las vacaciones son importantes para la unidad familiar. Es un mecanismo para romper el estrés. No te decimos que ahorres. Te estamos diciendo que sabemos que te quieres ir de vacaciones y que para irte de vacaciones hay que tener listos los fondos. Entonces la inteligencia nos ayuda a prever ese tipo de situaciones. Ahora, pero la cereza del pastel que estamos trabajando hoy en inteligencia artificial es cuando conocemos bien a un cliente, sabemos que necesita o que puede necesitar, por ejemplo, un crédito para una hipoteca. Entonces, hoy nuestros modelos determinan que a un cliente le interesa un crédito de una hipoteca, y voy a poner números al azar, de mil pesos con una tasa del 1% a 15 años. Y llegamos al cliente y decimos, sabemos que quieres una hipoteca. Mira la oferta que te traigo, inmejorable. El reto que ahora tenemos es la contraoferta y es la que estamos trabajando arduamente en los modelos actuales para el gran manejo de información en línea. Es decir, si el cliente dice, me interesa el crédito, pero no lo quiero a 15 años, lo quiero a 20. No lo quiero de mil pesos, lo quiero a dos mil. Y la tasa sí me la dejas a uno. Entonces, el ejecutivo que está enfrente de ese cliente, sentado, no quiere que se vaya el cliente. Y él tiene un marco de acción y probablemente las condiciones que le están pidiendo, él no puede resolverlas. Pero si alimentan los modelos y tenemos atrás la capacidad de cómputo y la información en línea para entender el perfil y los riesgos o no de ese cliente, pues regresamos al segundo con el que decimos, te acepto la oferta nomás que fíjate la pequeña variante. Sí son dos mil pesos, sí te lo cambio a 20 años, pero en vez de la tasa del uno, es del 1.1. Y con eso nosotros armamos el escenario, porque ya se hizo el análisis, de que sigue siendo un negocio correcto para la institución. Eso es lo que estamos haciendo hoy. ¿Cómo hemos llegado? O sea, ¿cuál sería mi recomendación? ¿O qué pasos hemos seguido para llegar a esta etapa en la que estamos trabajando? Primero determinamos un objetivo. ¿Qué queremos como resultado de la implementación de la inteligencia artificial? Queremos mejorar la experiencia del cliente, que siempre es nuestro objetivo. ¿O queremos bajar los costos? ¿O queremos incrementar las ventas? Tienes que tener un objetivo. Y una vez que pones un objetivo, empiezas a preocuparte por cómo llegar a ese objetivo. Y nosotros dijimos, ¿tenemos las herramientas o no? Y si no las tenemos, ¿las adquirimos o las rentamos? ¿Tenemos los skills o no? Los skills de negocio y técnicos, como decían ahorita, porque es cierto, necesitamos a los dos. Si no los tenemos, los capacitamos, o nos traemos a alguien que ya sepa y al paralelo los capacitamos. Y tenemos la tecnología que sustente las herramientas o no. La ponemos en cloud, la ponemos on-premise, la hacemos híbrida. Todas esas decisiones las tienes que tomar. Pero lo más importante, generamos un marco de gobierno. Hoy el uso de la inteligencia artificial, cualquiera en la organización se puede meter a hacer lo que estaban haciendo ahorita, y lo único que están haciendo es perdiendo el tiempo, jugando. Pero cuando hablas de inteligencia artificial empresarial, los datos que vas a poner en juego son datos de secreto bancario, confidenciales o secreto industrial. Y esos son muy, muy delicados. Por eso el marco de gobierno que rige, quién hace qué y qué pueden hacer, nosotros lo pusimos como algo, una regla establecida. Hoy es lo que hemos hecho. Seguramente lo que haremos más adelante, pues se los comentaré en la siguiente sesión. Y cualquier pregunta, pues a sus órdenes. Gracias. Fernando, datos, datos y más datos. Ricardo, desde T-Note, ¿cómo están viviendo este tema de la inteligencia artificial? Y gracias. Primero el de bajarle al gasto para las vacaciones, yo lo necesito. Desde la perspectiva de T-Note, nos gustaría abordarlo un poquito con un twist, no tanto al punto de vista de la aplicación, sino de las responsabilidades que tienen las empresas. Hace unos minutos, Alfonso nos mostraba unas aplicaciones de la inteligencia artificial que queda totalmente claro el valor que le puede entregar a una sociedad, a un país, etcétera, etcétera. Y hace también unos minutos, Checkpoint nos mostraba qué pasa cuando no se utilizan de buena manera. Creo que el tema de la inteligencia artificial tiene una vertiente muy importante de en qué manos está y la aplicación que se le da. De ahí va a haber mucho beneficio para muchos de nosotros, para nuestros clientes, para nuestras empresas, etcétera. Y en consecuencia debería de desatar en nosotros la ambición de utilizarla de esta manera para ser más eficientes, más ágiles, darle una mejor experiencia al cliente, darle una experiencia personalizada al cliente. Entonces, ahí creo que algo que va a ser muy importante y creo que tiene que venir desde una perspectiva más macro, es la legislación para el tema de inteligencia artificial. Hay una métrica, por ejemplo, Microsoft, que fue quien invirtió mucho en el tema de inteligencia artificial, con este tema de OpenAI, puede dejar de lucrar con el tema de la inteligencia artificial hasta que el cierto indicador, donde la inteligencia artificial ya sea más inteligente que el promedio de la población humana, ese es un dato donde todo entonces va a empezar a cambiar. Es muy importante que las legislaciones de inteligencia artificial estén en las manos correctas. Eso va a hacer que instituciones financieras, que instituciones de salud, que fabricantes de ciberseguridad como T-Node podamos tener un marco regulatorio estable, que sea claro, que sea justo en el tema de las condiciones de mercado y que a partir de ahí se puedan… todas estas oportunidades que van a existir en el mercado de las diferentes industrias, se puedan captar y se puedan hacer desarrollos muy responsables para todo lo que queremos hacer con esto. Entonces, esa es nuestra perspectiva y quisiera abordar desde ese punto la pregunta. Y otro tema sin duda importante, la legislación. Si la industria de la salud es la más atrasada en cuanto a tecnología, ¿qué es lo que están haciendo ustedes como hospitales MAC para aportar en cuanto a inteligencia artificial? Bueno, si ciertamente es la que tiene menor adopción, no necesariamente es la que esté más atrasada, creo que hay una sutileza importante ahí. Pero creo que lo que se tiene que hacer y lo que estamos haciendo, por supuesto, desde hospitales MAC es tratando de buscar casos de uso que hagan sentido. No, porque la inteligencia artificial de nada sirve si la enfocas a cosas que no van orientadas a lo que tú haces y aportar el valor mayor posible a lo que tú haces. En este sentido, tenemos la suerte o creo yo tener inclusive personalmente la suerte de que tengo 30 años trabajando en tecnologías de información orientadas al sector salud, tanto público como privado, de que la mayoría de los casos de uso, los casos de uso más antiguos son en salud. O sea, hablaban hace un rato de Watson, ¿no? Watson, ¿alguien se acuerda cuál es el primer caso de uso de Watson en inteligencia artificial? Yo perdí. ¿Perdón? Yo perdí. Era la adherencia a tratamiento de cáncer de mama. Tratar de predecir cuando una mujer tenía un cáncer de mama que un oncólogo le daba un tratamiento, podía predecir qué tanta adherencia y qué tanto porcentaje de efectividad iba a tener. Entonces, cuando hubo realidad aumentada, también, ¿qué fue lo primero que hicieron? Oye, ¿cómo le muestro a un chavo anatomía? ¿Y cómo le pongo? Entonces, Digital Twins, ¿cómo pruebo un fármaco? ¿Cómo hago medicina de precisión? Generando una réplica de un ser humano y le introduzco ciertas variables que no tenga y empiezo a jugar con ellas. Entonces, creo que afortunadamente es un universo muy vasto en este tema. Se acordarán también el tema de Angelina Jolie de la secuenciación genética y la predicción. Es uno de los primeros ejemplos de predictive analytics que hubo, ¿no? ¿Alguien sabe de lo que hablo? ¿Sí? Perfecto. Entonces, ya no lo repito. Pero, pues la dama tomó la decisión de que un número que le arrojó una predicción de que iba a tener cáncer de mamá, otra vez de nuevo, y se hizo una mastectomía doble. Entonces, creo que en este sentido, ¿qué estamos haciendo? El segundo es jugar seguro porque la salud, aunque tiene muchas aplicaciones y acabo de mencionar siete, ocho ahorita, una detrás de otra, ser early adopters de inteligencia artificial en salud, orientado a salud, es peligroso. Entonces, tienes que irte con una tecnología que sea madura y con un caso de uso que haga todo el sentido del mundo. Excelente. Regreso contigo, Fernando. Desde la empresa, desde Ban Norte, ¿qué aporta al desarrollo tecnológico de México? ¿Qué es lo que están haciendo en esta parte? El sector financiero es una de las industrias de servicio que más invierte en tecnología, en innovación, en transformación. Las inversiones que hemos hecho en Ban Norte en los últimos 10, 15 años han sido enormes y lo seguiremos haciendo porque tenemos el objetivo de tener los mejores servicios para que los clientes tengan la mejor satisfacción con nosotros. Todas esas inversiones que hemos hecho para la transformación y la innovación y para la operación, hagan de cuenta que arrojan una piedra al agua y empiezan la expansión de la onda a tocando todas las industrias que esa inversión va a requerir de atención. Entonces, si yo hago un proyecto de cualquier tipo, no lo puedo hacer solo. Requiero de múltiples empresas y múltiples servicios para hacer cristalizar ese proyecto. Y eso empieza a generar una dinámica, como decían ahorita, económica, pero también una exigencia tecnológica a quien me va a proveer el servicio. Les voy a poner un ejemplo. Imagínense que yo tengo un cliente que es un cliente que tiene muchos productos y servicios conmigo y me dice quiero poner un cajero a 30 kilómetros de la ciudad porque hay una mina y hay 300, 500 mil trabajadores y quiero que tengan disposición de dinero ahí. Y digo, ok, eres un cliente importante, vamos a poner un cajero allá. Vamos a la ubicación y no hay donde poner el cajero, no hay una ubicación que maneje un clima, la luz no está muy buena. Entonces, pongo una caseta, pongo el cajero adentro, le tengo que poner clima, pongo un poste, pongo un transformador. Ya resolví la una parte, pero ya empecé a mover proveedores y la ola expansiva empieza a crecer. Ahora necesito que el cajero funcione. Digo, bueno, lo más sencillo es un enlace satelital, pero la voy a poner un poquito complicada. Quiero un enlace de fibra dedicado. Entonces, le hablo a la compañía de telecomunicaciones que quiere una fibra de aquí hasta allá y me dice, no, no, pues la central, 30 kilómetros, va a salir carísimo. A ver, así como el cliente me dijo, lo necesito, yo soy tu cliente, necesito, lo necesito. Llegamos a un acuerdo y empieza a tirar su línea. Si son listos, como lo son, pues la línea no la pone exclusiva para mí, te pondrán 100 o 200 fibras más y ahora empiezan a dar un servicio de internet o de televisión de paga y empiezas a expandir el uso de una necesidad de un cajero a un beneficio más grande. Pero ese cajero tiene que ser dotado, es decir, tienes que ponerle dinero. Entonces, tu onda sigue expandiéndose y ahora necesitas una empresa de tal valor que dice, no, un camionzote, esos blindados para llevar a un cajero, pues no, no. Entonces, ellos tienen que invertir en un medio más económico y sigue expandiéndose. Entonces, tu onda expansiva empieza a crecer y empieza a multiplicarse por todos lados, de tal manera que la economía se mueve, pero también los requerimientos tecnológicos se mueven. Les voy a dar un ejemplo que creo que va a poder un poquito más claro. Hace poquito migramos el data center del banco de una ubicación física a Querétaro y lo partimos en dos. Cuando llegamos ahí, dijimos, mira, sí, ocupo tantos metros cuadrados para el primer site, tantos metros cuadrados para el segundo site, pues casi nos acabamos el facility de los metros cuadrados. Entonces, la empresa dijo, ahí están, son tuyos y se puso a construir un nuevo facility enorme de otros mil o dos mil metros cuadrados. No quiere decir que lo hizo por nosotros, pero lo está haciendo o ya lo hizo. ¿Qué significa? Que mi onda expansiva de un proyecto de migración que implicó la atención de miles o cientos de proveedores para poder migrar todo hacia allá, tuvo una consecuencia adicional, construir un nuevo data center por una compañía. Pero esa compañía, en el momento que ustedes hacen su onda expansiva de ese nuevo facility, imagínense, con unas cosas solas les voy a poner la dimensión de lo que implica. La energía eléctrica para que tenga ese nuevo data center, la necesidad eléctrica va a implicar a lo mejor una planta eléctrica en Querétaro que no existe hoy. Y eso va a ser otra onda expansiva económica, tecnológica y lo que ustedes quieran imaginarse. Entonces, los proyectos que las empresas como nosotros impulsamos hacia el interior tienen un efecto expansivo enorme. Nosotros tenemos más de 200 mil componentes tecnológicos que todos los días deben de funcionar para que el banco opere. Y tenemos miles de proyectos de transformación e innovación que requieren de productos y servicios de compañías que si no los tienen las desarrollan que si no tienen los esquilos capacitan y si no tienen los productos pues los traen de alguna parte. Entonces, todo eso mueve la tecnología y hace que el desarrollo de esas empresas y de México se ve beneficiado. Gracias. Ricardo, ustedes son una empresa 100% mexicana. ¿Qué es lo que están aportando justo al país? Sí, orgullosamente somos una empresa 100% mexicana que está especializada en el tema de desarrollo de aplicaciones para ciberseguridad y la mayor aportación que vamos a hacer al país una es muy natural la generación de nuevo empleo y una cantidad de empleos bastante importantes pero la segunda también tiene que ver con el desarrollo de talento nacional. Históricamente mucho de lo que tiene que ver con ciberseguridad el desarrollo como tal no está tradicionalmente ubicado en México desde la parte intelectual de cómo se desarrolla el producto. Eso es algo que T-Node va a hacer. Todo el desarrollo que nosotros estamos haciendo que ya obviamente pronto comenzamos a conversar con ustedes de esto va a ser talento nacional con una inversión en México bastante importante y otra cosa que es muy relevante para nosotros es tomando la práctica que me parece muy buena de hacer ejemplos es poder hacer desarrollos que sean muy personalizados para las empresas y los clientes que estamos atendiendo y que vamos a seguir atendiendo. ¿A qué me refiero con esto? Hace poco tiempo llegaron a escuchar seguramente algunos el ataque que sufrió Cesar's Palace en Las Vegas y que fue bastante sonado. Ese ataque no sé si muchos escucharon cómo se originó o por qué fue y fue por una pecera una pecera literal donde están los pececitos ahí había un sensor que se conectaba a la red es un sensor IoT hoy en día prácticamente todo tiene IoT y por ahí entraron o sea suena burdo y muy fácil probablemente de haberlo limitado pero no pasó ese tipo de aplicaciones por la por la escalabilidad o muchas veces por el tamaño de mercado que se persigue cuando tú desarrollas aplicaciones de ciberseguridad de gran escala suelen pasarse por alto y muchas veces los ataques que ocurren a las empresas cuando tú te das cuenta el atacante ya lleva meses ahí y nada más estaba viendo qué hacías cómo lo hacías probablemente tú tienes la tranquilidad de que si te atacan en este minuto vas a tu respaldo y con eso a lo mejor estás dispuesto a perder cierta cantidad de información y resulta que el respaldo también ya está contaminado porque llevaban dos meses ya metidos también en tus respaldos entonces ese desarrollo de aplicaciones quizá de una manera poco burda y simplista inteligentes y muy asociadas al mercado mexicano es lo que TNode va a estar desarrollando en estos meses con puro talento mexicano y el último punto para no secuestrar el panel es hace aproximadamente dos meses muchas fuentes periodísticas cubrieron la noticia de que México estaba en el top 10 unos lo ponían en el 5 otros en el 4 uno incluso en el 1 de ciberataques a nivel mundial entonces eso habla del tamaño de oportunidad que fabricantes de ciberseguridad debemos de tomar pero también de las precauciones que empresas como las que nosotros participamos debemos de tener porque México es un país muy atractivo para ese tipo de prácticas gracias ciberseguridad un tema súper importante Jesús David cuál es la aportación que ustedes están haciendo desde el punto de vista tecnológico como hospitales MAC hacia la industria de salud y hacia todo México la principal aportación que estamos haciendo bueno son dos pero la primera y creo que es a la que todos debemos de aspirar a hacer es a democratizar la salud es hacerla llegar a más gente hacerla más accesible a que todo mundo todo mexicano tenga la oportunidad de tener acceso a calidad a atención de la salud de calidad a precios accesibles eso es por un lado y la otra es asegurarte que la tecnología haga tu práctica médica más segura entonces se trata de llegar a más gente y llegando a más gente contribuir con un granito de arena a que tengamos un país más seguro y cuando digo seguro no es en security verdad que ahorita pues bueno que te puedo decir a ti no estamos hablando de la otra la otra acepción de seguridad que es safety que es tratar de no cometer errores en la práctica médica con nuestros pacientes esos dos temas puntualmente muchísimas gracias gracias fernando treviño de bar norte muchas gracias ricardo galicia de tino y muchas gracias jesús david garay cordovil de hospitales mac gracias por sus aportaciones y bueno continuamos con el programa de este evento gracias gracias muchas gracias